Gemma López desvela el verdadero comportamiento de Terelu Campos detrás de las cámaras. Mucho se ha estado especulando en los últimos días sobre unas supuestas malas formas con las que Terelu Campos trataría a sus compañeros de trabajo mientras fue presentadora del programa Conté de tarde de Telemadrid. Incluso se ha llegado a decir que la entonces presentadora tiró un chicle a la cara a uno de sus colegas porque éste decidió cortar de lleno su relación de amistad con ella. Los rumores comenzaron a sonar cuando Gemma López, colaboradora de Sálvame que también trabajó con Campos en el programa de la televisión autonómica, empezó a desvelar algunos detalles sobre el comportamiento de Terelu que la dejaban en muy mal lugar. La madrileña dio a entender que la hija de María Teresa Campos no pedía las cosas, sino que las exigía con un chasquido de dedos, como si se tratara de una auténtica diva del mundo del espectáculo. A partir de ese momento, los trabajadores a los que Campos tuvo atemorizados durante su estancia en Telemadrid han comenzado a relatar más y más situaciones que, de ser ciertas, demostrarían que a la periodista le han faltado unas cuantas clases de educación y buenas formas. Entre algunas acusaciones, destaca la de que le daban el yogur directamente en la boca y que tiró un jarrón de flores contra la pared del camerino solo porque no eran amarillas. Ante el desprestigio de su buen nombre, la malagueña afirma estar pasando un mal momento y culpa a López de comenzar todo este asunto. Se retracta. Gemma López ha querido echar un cable a su compañera y ha recalcado que en ningún momento dijo que Terelu Campos fuera una mala persona o una mala trabajadora. Ahora bien, si apunta que ha visto a la de Málaga decir las cosas chasqueando los dedos, habitó que, al parecer, sigue teniendo. Ella pedía las cosas al modo Terelu, chasquea los dedos, quien de aquí no ha visto alguna vez a Terelu hacer así, vuelve a chasquear los dedos, preguntaba López sin obtener respuesta de nadie. Del mismo modo, negó que ella hubiera visto a alguien sostenerle el café y el cenicero mientras fumaba porque en ese momento se podía fumar en las redacciones y todos teníamos nuestro cenicero. Sobre su supuesta carrera por los pasillos de Telemadrid para llevarle un refresco a Campos, Gemma López recuerda que no le quedaban manos para llevarle bebidas a nadie, porque siempre iba cargada de cintas de vídeo para montar. Reconoce que el comportamiento que la madre de Alejandra Rubio tiene detrás de cámaras puede chocar a los televidentes, pero del mismo modo en que podría hacerlo el suyo o el de cualquier otro tertuliano. Creo que Terelu es mucho más políticamente correcta delante de la cámara, y hay otra Terelu que no es tan correcta detrás de la cámara, dijo Gemma López. La madrileña terminó afirmando que Campos tenía muchas manías como presentadora, pero que a ella le ayudó cuando la dirección de Telemadrid la amenazó con no volver si se marchaba a Antena 3. Igual que cuento una cosa, cuento la otra, y si yo hago este gesto, chasquea los dedos otra vez, no entiendo que sea este gesto lo que provoque las lágrimas de Terelu, sentenciaba Gemma López.